el conejo troceado se pone en una cazuela con un chorro de aceite y se dora un poquito una vez dorado ya pasamos a añadirle un sofrito base solo cebolla y tomate y un diente de ajo y triturado le añadimos agua y esto lo dejamos bastante rato hasta que el conejo esté tierno ya digo esto tarda unos tres cuartos de hora una vez ya está el conejo tierno le añadimos los langostinos y ya son cinco minutos más y ya está